Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Técnica Lubricación de Transmisiones, Ejes y Diferenciales para el Sector Transporte. El día de hoy vamos a abordar los siguientes puntos, Ejes y Diferenciales, Transmisión Automotriz, Transmisión de Automóviles, Transmisiones Automáticas, Aceites para la Transmisión de Tractores. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa Primax. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, Andy Valentín Manzanares, Especialista Técnico de Lubricantes Shell Corporación Primax, profesional con amplia experiencia en gestión de mantenimiento de flotas de transporte, capacitación y entrenamiento para los sectores automotriz, agrícola y pesquero. Muchas gracias Andy por acompañarnos esta noche y te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Gracias Mónica. Ante todo reiterar el saludo. Buenas noches compañeros. Quienes habla es el ingeniero Andy Valentín Manzanares, Especialista Técnico de Lubricantes Shell para Corporación Primax. En esta oportunidad, continuando con el cronograma de capacitaciones, de acuerdo a la sección automotriz Perú, vamos a tocar un tema de suma importancia, que es la aplicación de aceites para transmisiones y ejes del sector transporte. Sema de suma importancia ya que dentro del mantenimiento nosotros queremos, justamente, ya que nos encontramos en la gestión del mantenimiento, donde queremos aprovechar el mayor valor del activo a lo largo de su ciclo de vida, es importante considerar la correcta selección de lubricante. Y para seleccionar el correcto lubricante, para obtener correctos beneficios, este tema es de suma importancia, ya que vamos a ver, justamente, el tema de la correcta selección para una transmisión, ya sea mecánica, automática, y para los ejes y diferencial. ¿Cuál es el lubricante ideal que ustedes deben de seleccionar al momento, de repente, de usar su gestión de flotas, o al momento de que vayan a participar de algún proyecto, o en alguna compra de algún vehículo? ¿Listo, compañeros? Entonces, considerando esa gran importancia dentro del mantenimiento, como mantenedores, tenemos cuatro puntos importantes que mencionó Mónica, que vamos a ver hoy día, que son ejes y diferenciales, transmisión automotriz, transmisiones de automóviles, sobre todo automáticas, y después vamos a hacer un breve resumen de lo que es las transmisiones para tractores también. Comenzamos con el punto número uno, ejes y diferenciales. Para esto, las preguntas van a ser al final de la exposición, si tuvieran alguna duda o alguna consulta, lo pueden escribir en el chat, ¿no? Si no, ya yo les da el pase correspondiente. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, damos inicio con el tema de ejes de transmisión y diferencial. Como ustedes saben muy bien, y si habrán participado en las capacitaciones anteriores, ¿no? Se tiene el tren motriz, ¿no? Dentro del sistema de propulsión de un vehículo, habíamos hablado del motor de combustión interna, tanto de motores gasolineros y motores diésel, ¿no? Este tren motriz consta muy aparte del motor de una transmisión y de un eje, donde está el diferencial y después los mandos finales, o de repente terminar desde ruedas para un remolque y al final la rueda. Entonces, básicamente, los tres componentes principales del tren motriz son el motor, la transmisión y el eje. ¿Listo, compañeros? Habíamos hablado, a manera de resumen, que el motor, básicamente, es una máquina térmica, ¿no? Cuya función es transformar esa energía química que tiene el combustible en energía mecánica, a través del proceso de la combustión interna, propiamente dicho. Entonces, de esta manera, ¿no? La energía que nosotros aprovechamos del motor es la potencia de frenado, el BHP, porque ustedes saben muy bien que la potencia que se desarrolla en el motor es la IHP, ¿no? La Intake Host Power, la potencia indicada que se desarrolla en la cámara de combustión. Esta potencia indicada no se desarrolla o no se aprovecha el 100% justamente por pérdidas de calor, por pérdida de fricción, que se denomina, ¿no? Justamente las pérdidas por fricción, ¿no? Por el friction for power, por las pérdidas de potencia de fricción. Justamente como resultado de lo que aprovechamos es el 33% que viene a ser el break of power. Entonces, esta potencia solamente va a ser trabajada para la propulsión del vehículo. Entonces, dicho esto, para continuar con la transmisión de energía, ¿no? Continúa justamente la transmisión o la caja de velocidades que nosotros conocemos. Esta caja de velocidades, su función principal va a ser, ¿no? De multiplicar el par de acuerdo al tipo de ratio o el tipo de velocidades que nosotros tengamos ya propiamente configurada en la unidad, ¿no? Pasando lógicamente por el eje cardán y llegando al diferencial y después posteriormente a las ruedas y así generar el movimiento al vehículo, ¿no? Entonces, la función del eje de transmisión básicamente es transmitir la potencia del motor desde la transmisión hasta las ruedas, propiamente dicho, después actuar como engranaje de reducción final bajando las velocidades giratorias de la transmisión antes de que llegue a las ruedas. Acá es un punto importante, ¿no? Ya que hablando directamente en la cancha se ha visto que a veces o por temas de repente de desconocimiento o apuros en los talleres utilizan el mismo grado de viscosidad de una transmisión en el diferencial, ¿no? Entonces nosotros conocemos muy bien que para una transmisión mecánica convencional que mayormente se utiliza en una flota de transporte, básicamente el 80 al 90% de transmisiones son mecánicas, ¿no? El grado de viscosidad SAE que se utiliza es un 80W90 en la transmisión, en una caja de velocidades del tipo API GL4, que vamos a hablar muy bien cuál es la diferencia. Y el tipo de viscosidad que se utiliza en un eje, en un diferencial, básicamente es un grado SAE 85W140, un aceite más grueso, más pesado, ¿no? Entonces del API GL5, ojo. Entonces en un diferencial siempre vamos a encontrar un API GL5, justamente hablando del API, ustedes conocen muy bien que el API es el Instituto Americano del Petróleo quien se canta de dar la calidad del aceite en servicio. Entonces vamos a ver también hoy en día cuál es la diferencia de seleccionar un aceite API GL4 y API GL5, que es el error más común que se tiene al momento de seleccionar un aceite tanto para ejes o transmisiones. ¿Listo? Es un punto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos mayormente acá? Tenemos un sistema de transmisiones cuya función importante es multiplicar el par, ¿no? Multiplicar la velocidad de ingreso como de salida, hablamos de la velocidad angular, y cómo también direccionar esa velocidad angular. Entonces dentro de estos sistemas de transmisiones, que son muy importantes para el sistema de propulsión del vehículo, ¿no? Al momento de romper inercia, tenemos un punto importante que es que en estos componentes tenemos que tener básicamente engranajes. ¿Y qué engranajes tenemos en el sistema de transmisión? Tenemos engranajes rectos, ¿no? Y engranajes helicoidales. Y en los engranajes, básicamente los diferenciales, tenemos engranajes del tipo hipoidales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que los que estamos hablando en los engranajes del tipo hipoidales para lo que son los ejes de transmisión del diferencial? Son engranajes especialmente fabricados para soportar altas cargas. A bajas velocidades. Hablamos de bajas velocidades, de velocidades de rotación, ¿no? Los RPM a bajas revoluciones, pero que soportan altas cargas. Es por eso que un engranaje del tipo hipoidal es especial justamente por el área de contacto en este tipo de aplicación. ¿Listo? Entonces, básicamente, los conceptos que vamos a tener acá en una caja, en un eje, un diferencial es baja velocidad de trabajo, bajos RPM, altas cargas, ¿no? Y engranajes del tipo hipoidal. ¿Listo? Entonces, para transmitir la potencia a las ruedas, ¿no? Que impulsa justamente mientras se permite rotar a distintas velocidades. Esa es la función del diferencial. Su función principal es compensar el giro a distintas revoluciones de las ruedas para que no haya problemas en el momento del viraje del vehículo. Después, los diferenciales se basan en engranajes cónicos también, cónigos del tipo hipoidales. Para la rueda de tracción se necesita un diferencial entre el eje delantero y el eje posterior también. Justamente para que evitar se acumulen los esfuerzos, sobre todo en el tren motriz, ¿no? Esa es la función principal del diferencial. Y como les mencioné, ya hablando de los tipos de diferenciales, el más convencional que tenemos hoy en día en las flotas de transporte es del tipo diferencial abierto, ¿no? Justamente como pueden ver el tema en la gráfica, es justamente se tienen los engranajes del tipo hipoidales, ¿no? Del tipo cónico-hipoidales, que son especialmente para resistir altas cargas, ¿no? En su contacto. Esta lubricación en un diferencial, cuando ustedes vean, se tiene básicamente una lubricación por salpicadura, ¿no? Por un baño de aceite propio del movimiento de los engranajes. Entonces, acá no tenemos un sistema de recirculación de aceite, no tenemos una bomba, ¿no? La manera más convencional, más mecánica que se tiene hoy en día en las flotas de transporte, es la de una lubricación por salpicadura. Entonces, habíamos dicho que en esta zona teníamos alta carga de trabajo, justamente en el momento de romper inercia, justamente de mover la carga, si hablamos de unas flotas de transporte, ¿no? Tenemos bajas revoluciones, tenemos también engranajes del tipo hipoidales. Entonces, por ende, el tipo de lubricante a seleccionar va a ser un lubricante de alta viscosidad, que nos garantice en todo momento una película de lubricante en todos los dientes del engranaje. Entonces, una viscosidad idónea para este tipo de aplicaciones es el SAE 85W140, ¿listo? del tipo API GL5, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Pero para eso, ustedes deben tener estas claves, ¿no? La selección es un API GL5 con un SAE 85W140. Entonces, la lubricación, en este punto, va a ser una lubricación por salpicadura, donde el mismo movimiento rotacional del engranaje va a bañar todos los dientes, ¿no? Las caras y flancos, como vemos ahí, de los engranajes. Y en este momento, en el momento del contacto, por ejemplo, el piñón de ataque, o el piñón cónico que vemos, va a tener contacto con el engranaje corona, ¿no? O el engranaje de diferencia lateral. Y en esta zona, básicamente, esa alta carga, ese alto contacto, va a desplazar el lubricante, ¿no? Entonces, va a depender mucho la viscosidad para separar el metal con metal. Y también, otro punto importante es la capacidad aditiva del aceite en este punto. Porque al desplazar el aceite, el contacto entre los dientes de los engranajes, ¿no? Lo que va a quedar para separar o seguir separando el metal con metal y evitar en todo momento el desgaste, es la capacidad aditiva del aceite. ¿Y qué aditivo es importante acá? Tenemos dos, básicamente. El aditivo antidesgaste, que trabaja de manera general en todos los dientes del engranaje, mejor dicho, en todos los componentes metálicos del tipo acero, del tipo hierro. Pero también tenemos otro aditivo que es importante y es el más esencial, que es el aditivo EP, de extrema presión. Entonces, tenemos dos, el aditivo antidesgaste y el aditivo EP. El aditivo antidesgaste se adhide a todas las paredes metálicas de diferenciales, de los engranajes que tenemos. Pero el aditivo EP, su trabajo está en función a la temperatura de contacto, ¿no? Entonces, el aditivo EP se va a adherir justamente a las zonas de hierro, de acero, de mayor carga térmica, ¿no? De mayor calor. Justamente en los contactos de la cara y flanco de los engranajes, donde se produce el contacto metal con metal o el paso del diente. Entonces, en esta zona, los aditivos, básicamente, de manera iónica, hablando químicamente, se adhieren a las paredes metálicas y forman una película abonosa. Entonces, al momento de que hay el contacto de engranajes, reduce el coeficiente de fricción y evita así el contacto metal con metal, cuando al momento del paso, ese engranaje ha botado todo el aceite. Por eso es importante la correcta selección del aceite, que tenga una buena capacidad aditiva, una buena capacidad aditiva de un aditivo de extrema presión, EP. ¿Listo, compañeros? Entonces, eso es clave en esta función, en este tipo de lubricación que tenemos. Básicamente, va a ser una lubricación por salpicadura, es una lubricación mecánica, donde acá queremos dos puntos importantes. La correcta selección de la viscosidad, para que ese lubricante llegue a todos los componentes, ¿no? Considerando la carga y temperatura de operación real del diferencial. Y segundo, la capacidad aditiva del aceite, ¿no? Ya que habíamos dicho que al momento del trabajo, mecánicamente, el engranaje va a tender a desplazar todo el aceite del engranaje en contacto. Es por eso que en ese espacio mínimo o de esa augura, como quieran llamarlo, lo que va a evitar el contacto en ese momento de la alta carga va a ser el aditivo EP, de extrema presión, ¿no? Que básicamente recubre al diente, a la cara y al flanco, y disminuye así el coeficiente de fricción, evitando en todo momento el contacto de su rugosidad superficial. ¿Listo? Este básicamente es el diferencial abierto, como lo pueden ver, ¿no? Ustedes lo conocen. Es el diferencial que más se utiliza en las flotas de transporte, es el más convencional, ¿no? Otro tipo también de diferenciales que hay en la industria, ¿no? Y de repente también en las flotas livianas es el diferencial de deslizamiento limitado, ¿no? O LCD. Básicamente, acá ya por su geometría, ¿no? De diseño, si ven, se incorpora un paquete de embragues, ¿no? Como pueden ver, acá tengo mi cursor. Como pueden ver, se tiene un paquete de embragues, ¿no? Dentro de su geometría de diseño. ¿Y cuál es la función de esto, no? Es similar al diferencial abierto, pero tiene placas de embrague dentro de la caja de diferencial que aplican rozamiento entre los engranajes laterales de la misma caja. Entonces, el rozamiento del embrague hace que los engranajes laterales giren a la misma velocidad de la caja. Entonces, cuando se aplica la tracción al patinar las ruedas, el rozamiento de las chapas del embrague evita que la rueda de poca tracción gire libremente y asegura que se transmita algo de torque a la otra rueda. Básicamente, ¿no? Es para el tema de controlar la tracción en el momento de la movilidad del vehículo. Estos diferenciales de diseñamiento limitado, básicamente, lo encontramos en algunos vehículos de competencia, ¿no? Por ejemplo, en algunos Subaru, ¿no? En vehículos donde se requiere un alto control de la tracción, ya que desarrollan una alta potencia, ¿no? Considerando estos tipos de vehículos y dentro de su aplicación. Para lubricante Shell, así como hemos visto los lubricantes convencionales del tipo abierto, tenemos también una gama de productos, pasando de lubricantes minerales a base de este mineral y del tipo sintético. También tenemos un lubricante para el tipo de deslizamiento delimitado, ¿no? Justamente con el prefijo LCD, que es para este tipo de diferenciales. ¿Listo? Otro tipo de diferencial que también tenemos es el diferencial de deslizamiento delimitado, pero ahora con control electrónico, donde tiene la misma geometría que anteriormente detallado, lo cual se suma, ¿no? Son unos sensores que van a las ruedas para detectar justamente cuando patinen y esto así se aplica el control de tracción, ¿no? Otro punto importante es que tiene una presión hidráulica necesaria para que los paquetes de embragues funcionen de manera electrónica. Ese es justamente este tipo de diferencial, donde también contamos con un portafolio para este tipo de aplicaciones. Y por último, el otro tipo de diferencial que se tiene también en la industria es el tipo torsen, ¿no? Donde básicamente o etimológicamente hablando, torsen, desglosando, significa de torque sensible, ¿no? De ahí viene la palabra torse, ¿no? Que está básicamente orientado a la formación o al trabajo de engranaje del tipo sin fin, ¿no? Entonces, este también, esta aplicación es de manera puntual en algunos Audis, por ejemplo, donde se requiere un alto control de la tracción. Y dentro de nuestro portafolio Shell también tenemos un adecuado, ¿no? Selección de lubricante para cada tipo de diferencial. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un eje, ¿no? Ya el tipo de viscosidad que requiere, sí o sí es un 85 de doble 140, por el tipo de engranaje, por el tipo de aplicación. Y mayormente un API es un API GL5. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué un API GL5 y no un API GL4? Como punto base referencial, ustedes al momento de trabajar en una flota de transporte, en una flota de taxis, ya sea. Entonces, en el primer punto que deben de seleccionar el aceite es dependiendo de lo que manda el fabricante, ¿no? Entonces, con los parámetros que manda el fabricante de viscosidad, calidad del aceite, requerimiento del tema de aditivos, y de ahí considerando el tipo de aplicación que tú vas a tener, ¿no? Ya sea una ruta de repente en costa, en sierra o selva, ¿no? Entonces, de ahí nosotros considerando esos parámetros del fabricante, pasamos a la correcta selección del lubricante, que cumpla con esos estándares del fabricante. Es más, en muchos casos, ya si nos pasamos de repente al sistema de transmisión automotriz, varios de estos fabricantes, tanto de ejes, ¿no? Si hablamos de Hendrickson, o de repente de transmisiones mecánicas, Eton Fuller, ZF, ¿no? Diferentes tipos de fabricantes, o de repente ya transmisiones automáticas como una Allison, cada fabricante te da una norma que debe cumplir el aceite que tú vas a utilizar en su maquinaria, ¿no? Entonces, también es importante que el aceite que tú compres, conociendo las distintas marcas en el mercado, cumplan con estas normas o especificaciones que te manda el fabricante de tu transmisión, ¿no? De tu corona o de tu transmisión automática. Porque con esto, ¿qué garantizas? Garantizas dos puntos importantes. Primero, que estás validando las características técnicas que te está solicitando el fabricante que debe de cumplir el aceite y que vas a echar en tu transmisión, ¿no? Y segundo, estás garantizando la correcta operación de la maquinaria dentro de los parámetros solicitados por el fabricante. Entonces, es importante en el momento de seleccionar un aceite, no solamente la asesoría, sino también lo que manda el fabricante. De acuerdo a eso, con los parámetros que nos manda el fabricante, nosotros lo tomamos como línea base y de ahí damos una correcta selección del lubricante. ¿Listo? Entonces, pasando al tema de transmisiones mecánicas, ya netamente, su función es transferir energía, ¿no? Del motor justamente hacia el eje y posteriormente al diferencial y así girar las ruedas y generar la propulsión, ¿no? Entonces, acá su función básicamente de la caja de velocidades es variar el torque y la velocidad, ¿no? Cambiando la relación de transmisión. Entonces, permite que el motor del vehículo se mantenga cerca de la banda de los RPM, donde se ubica mejor desempeño, donde la energía y el torque están en el máximo y el consumo de combustible es el mínimo. Y acá, básicamente, una transmisión nos permite aprovechar, si hacemos su correcta operación, su correcto uso, las curvas características del motor, ¿no? Ya hablamos del torque y potencia. Entonces, una correcta conducción nos ayuda a llevar los RPM del motor, lógicamente, al máximo aprovechamiento del torque y la potencia, ¿no? Y ligado justamente al menor consumo de combustible. Entonces, básicamente, ahí aprovechamos una economía combustible y un mejor cuidado de la transmisión. Acá también es importante, ¿no? Considerar el tipo de ingeniería que vamos a tener, ¿no? Podemos tener en las transmisiones, de manera general, tenemos engranajes rectos. También tenemos engranajes del tipo helicoidales, ¿no? Por ejemplo, en las Eton Full, ustedes habrán visto, tenemos de ambos, ¿no? Tenemos del tipo engranaje recto o el tipo de engranajes helicoidales. Pero después, en los engranajes ya de los diferenciales también de tipo hipoide, ¿no? Donde básicamente va a requerir un GL5. Después, en el tema de transmisiones, ya hablando del tema de evolución, no comenzó cerca del año 1900. Después fue avanzando al 1950 con una transmisión ya netamente mecánica. Y hoy en día tenemos, básicamente, ya las transmisiones CBT o DCT. Donde básicamente tenemos una transmisión variable continua. Donde ya el tema de la transmisión automática mejora. Donde hoy en día requeremos mayor eficiencia y mayor comodidad. Y también la seguridad, que es lo más importante. Porque ustedes evalúan bien en el tema del aceite, ¿no? Como, de repente, como área de mantenimiento, ¿ya? Un punto importante es verificar la condición del aceite, ¿no? Para, o seleccionar la correcta, el correcto tipo del aceite para mejorar la vida útil del componente y tener así ahorros en la operación, ¿no? Entonces, un punto importante acá es también considerar la operación de la caja con respecto a la eficiencia, la comodidad y la seguridad. Entonces, una transmisión manual mayormente es lo más convencional que se tiene, pero si queremos ya ir avanzando en la pendiente de comodidad y seguridad, ya se tiene que ir optando a partir de ahora, ¿no? O se ha visto ese cambio en la flota de transportes que se va migrando a una transmisión automática, básicamente, ¿no? Y en la flota liviana tenemos unas transmisiones CVT, variables continuas. Entonces, ¿esto por qué? Porque hoy en día la conducción, básicamente, ¿no? Y primero hay que separarles dos puntos, ¿no? El tema de la conducción. Básicamente la eficiencia de la conducción recae al tipo de operación, ¿no? Ya es un tipo de factor humano. ¿Cómo está primera la capacidad, no? La capacitación o entrenamiento del chofer, del operador, con respecto al tema de los cambios, ¿no? O sea, le damos una transmisión manual. Después, lo mismo por una transmisión automática, ¿no? Para que haga los correctos cambios a distintas revoluciones. Ahora, el tema de la transmisión automática es mejor, se podría decir, porque te presenta mejores comodidades. No tienes ya ese golpeteo o cabeza boba que haces al hacer cada cambio, tanto en flota de transporte, pesadas, como también en autos livianos. Por ejemplo, en transportes pesados, si transportas productos o cargas que demanden poca vibración, ¿no? Poco movimiento, ¿no? Mayor comodidad para que llegue bien tu producto. Y si hablamos de repente de un vehículo de turismo, una transmisión automática brinda mucho mayor confort a la familia. Si de repente viajas con tus bebés, con personas de la tercera edad, con señoras embarazadas, entonces brinda una mayor comodidad. Como les dije, en una transmisión manual, la eficiencia recae directamente al tipo de operación, ¿no? Al tipo de operación. Entonces, esa operación del conductor va a variar dependiendo de su estado de ánimo, ¿no? Su estado de repente etílico, su estado de preparación, su estado de conocimientos, su estado físico, mental. Entonces, todo eso va a recaer en el tipo de conducción que nosotros veamos y no va a ser constante. Va a ser siempre diferente el tipo de conducción, porque nos vamos a encontrar con distintos escenarios. Es lo mismo para el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en un motor de combustión interna, nosotros cuando hacemos un análisis de aceite, básicamente vemos el desgaste de la maquinaria, ¿no? Los distintos parámetros. Pero justamente por un tipo de operación, de repente por el tipo de inyección, por el tipo de temperatura, por el tipo de mecanismos internos del motor, ¿no? Por el tipo de operación, también carga que se le dé. Pero básicamente un desgaste en una caja de velocidades manuales, ¿no? Será por el tipo de cambio que da, por el tipo de mal sincronizado, por las malas revoluciones de enganche, ¿no? Entonces, el desgaste más se va en una transmisión manual o una transmisión mecánica por el tipo de operación. Entonces, tiene sus proyectos contra, ya que un mantenimiento también de una transmisión automática dentro del mantenimiento es muy caro, es más costoso, como también sus fluidos, ¿no? Entonces, a eso se direcciona hoy en día, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación que tú quieras dar, tiene que hacer el correcto uso de la transmisión. Es por eso que ya en la gestión de activos hoy en día, el mantenimiento no se ve directamente desde que tú pones en marcha el vehículo, ¿no? O desde que lo compras. Si no se ve ya desde la idea del proyecto, dónde vas a trabajar, cuál va a ser básicamente el trabajo de tu flota, va a transportar volumen, va a transportar peso, ¿no? Cuál va a ser tu tren motriz. Entonces, hoy en día, los principales representantes de las marcas de camiones o tratocamiones, ¿no? Te configuran tu vehículo de acuerdo al tipo de aplicación. Te dan, por ejemplo, qué motor vas a usar, de cuántos HPs, cuál va a ser tu transmisión, cuál va a ser el tipo hasta de suspensión, cuál va a ser el tipo de ratio del diferencial, ¿no? Cuál va a ser el tipo de llanta que vas a utilizar. Vas a utilizar llantas dual, llantas balón, ¿no? O de repente, como le dije, el tipo de suspensión también. Todo eso varía de acuerdo al tipo de aplicación. Lo mismo pasa por el tema de la transmisión. ¿Cómo va a ser tu trabajo? Y hablando del tema particular, ¿cómo vas a utilizar tu vehículo? Cuentas con familia, de repente eres soltero, recién inicias, puedes trabajar tranquilamente con un automecánico en tus inicios. Pero si ya cuentas con personas, de repente vas a trasladar a tus abuelos, entonces necesitas algo de mayor confort. Lo mismo se ve también en una foto de transporte. Entonces, consideramos el tipo de trabajo que le vamos a dar. De acuerdo a eso, nosotros seleccionamos si deseamos trabajar con una transmisión manual o una transmisión automática. ¿Listo? Y el principio, básicamente, es de convertir el par de acuerdo a los distintos ratios que tenemos, de acuerdo a los números de velocidades que se tengan en la caja, ¿no? Entonces, en una caja de transmisión mecánica, nosotros tenemos el embrague. Este embrague, básicamente, su función es acoplar y desacoplar la energía mecánica que manda el motor para que nosotros hagamos justamente el encroche de la velocidad deseada, ¿no? Y posteriormente volver a encrochar la energía mecánica y así pueda trabajar el vehículo, ¿no? Entonces, un punto importante es la selección del API. Y acá les voy a comentar. Un API GL4 mayormente es el más usado dentro de una transmisión manual, ¿no? De las cajas sincronizadas. Muchas cajas, tanto Eton Fuller, ¿no? Otras cajas mecánicas, te dicen si esa caja mecánica es con sincronizadores o sin sincronizadores, ¿no? Entonces, para las cargas con sincronizadores, ¿no? Se debe utilizar un API 80W90, API GL4. ¿Por qué? ¿Y por qué no un API GL5? Porque normalmente un API GL5 le mencioné que se utilizaba en los diferenciales. Entonces, les había mencionado o descrito cómo trabaja los dientes en el diferencial. En el momento de que pasa justamente el momento del paso del diente, ¿no? La cara y el flanco, ¿cómo desplazan al lubricante? ¿No? Entonces, si desplazan al lubricante, el único, la única función que puede separar el metal con metal en ese momento es la capacidad aditiva. Entonces, ahí vamos a hablar del aditivo EP. En un aceite de la calidad API GL5, este aditivo EP viene en un rango o en una capacidad del 100%, ¿no? Es una capacidad robusta. Justamente para los aditivos, para una aplicación de los diferenciales, donde tenemos alta carga y bajas revoluciones. Ahí es importante al 100% el paquete aditivo CP, que lo contiene un API de la calidad API GL5, ¿no? Ahora, si explicamos, porque también hay, dentro de los portafolios en general de todos los tipos de aceite, hay aceite para transmisiones 80 BDL 90, con esa viscosidad, pero API GL5. Entonces, si tú pones un API GL5, esa alta capacidad aditivo EP va a atacar directamente a los sincronizadores. ¿Por qué? Y acá te explico. Los sincronizadores mayormente de las cajas son de metales blandos. ¿Qué quiere decir? Son de bronce o cobre, de metales amarillos. Entonces, este aditivo EP está compuesto básicamente por ditofosfato de zinc, ¿no? Y algunos compuestos orgánicos de azufre. Y esto compuesto de tanto el zinc y el azufre, no, perdón, el fósforo también y el azufre del aditivo EP atacan químicamente o corroen a los metales amarillos en general. Y si tú pones un alto contenido de EP que está a base de fósforo y azufre, va a atacar químicamente a los sincronizadores y la vida útil de esos sincronizadores de tu caja mecánica, va a caer prematuramente, ¿no? Por una mala selección de lubricante, por aplicar un 80V del 90, pero API GL5, ¿listo? Ese es el error más común que se comete. Entonces, siempre hay que ver primero, si es una caja mecánica, como le digo, estamos hablando de un tema que es el más convencional en las flotas de transportes, porque la mayoría de las configuraciones son de transmisiones manuales, que tienen sincronizadores. Entonces, para ese tipo de aplicaciones se utiliza un API GL4. Entonces, la viscosidad puede ser la misma, puede tener dos fichas técnicas o dos productos, 80V del 90, pero uno puede ser API GL4 y otro puede ser un API GL5. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Con una caja con sincronizadores, un API GL4, porque la capacidad aditiva EP, sí tiene EP, pero tiene un rango del 50% de capacidad, no tan cargado como el GL5, que tiene el 100% para un diferencial, donde hay si requieres una buena cantidad. Pero en esta cantidad, en las transmisiones, se requiere solamente un API GL4, ¿no? Y quien también te valida esto es el fabricante. El fabricante, dentro de sus normas, dentro de sus consideraciones, te dice utilizar un aceite SAE 80V90, que es la viscosidad, ¿no? Usted sabe muy bien que 80V es las características o el comportamiento del aceite en climas fríos y 90, básicamente se comporta como un SAE 90 en condiciones de altas temperaturas. Entonces, este 80V90 es la viscosidad, sí, pero también debes considerar la calidad del aceite, que sea de un tipo API GL4. ¿Listo? Porque muchas veces he llegado a los talleres y he visto que he estado utilizando un 80V90, muy bien, pero es un API GL5. Entonces, por eso han tenido básicamente varias bajadas de caja, ¿no? Algunos dicen que la bajan al pecho, como bueno. Y han tenido bastantes reparaciones de este componente, ¿no? Justamente por una mala selección del lubricante. Y es un error común que siempre se comete. Ahora, ¿por qué hay, ustedes se dirán, y entonces ¿por qué hay 80V90 API GL5? Porque hay algunas transmisiones que no llevan sincronizadores y que el mismo fabricante te recomienda, por el tipo de aplicación, como les decía, utilizar este SAE, esta viscosidad, pero con un GL5. Ahí sí debes utilizar, pero cuando te recomienda el fabricante, que son de especificaciones básicamente o aplicaciones puntuales, que vienen a ser el 30 o 20%, ¿no? Que son básicamente, como les digo, de manera puntual. Pero el mayor porcentaje de la torta, que son las transmisiones manuales, hablando de mecánica con sincronizadores, deberían de utilizar, o mejor, deben de utilizar un SAE 8090 con un API GL4. ¿Listo, compañeros? Este es un punto importante que quería recalcar acá, que siempre se tiene o se comete ese error al momento de adquirir lubricante, ¿no? Entonces, acá tenemos más características de una transmisión mecánica. Como les indiqué, generalmente usa engranajes helicoidales, ¿no? Los engranajes helicoidales los podemos encontrar acá en estas transmisiones mecánicas, porque están justamente para soportar cargas medias y velocidades medias, ¿no? En algunas cajas también se utilizan engranajes rectos, que son para cargas bajas, cargas altas, perdón, cargas bajas y velocidades altas, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Justamente acá tenemos una caja de cinco velocidades. Y en resumen, para ese tipo de cajas, las funciones principales del aceite, que es muy aparte de la capacidad aditiva, son los siguientes, ¿no? Minimizar la fricción y el desgaste en todo momento. La función principal del aceite, acá vamos a tener directamente engranajes, ¿no? El paso y cara de los engranajes va a ser muy importante. Entonces, el aceite va a depender mucho para disminuir la fricción y el desgaste en este momento. Entonces, ¿cómo disminuimos la fricción y el desgaste? Con una correcta selección de lubricante, con una correcta viscosidad, ¿no? Con una correcta capacidad aditiva. Con eso está garantizando minimizar la fricción y el desgaste, seleccionando una buena viscosidad y un buen paquete de aditivos, ¿no? Un buen API. Controlar la fricción para lograr el mejor desempeño del embrague y le engrane los anillos de sincronización, ¿no? Entonces, acá controlando la fricción ya básicamente se está direccionando al paquete de aditivos EP, que no puedan atacar a los sincronizadores, para que tengas un buen funcionamiento en el momento de tu cambio de velocidades o cambio de ratio, ¿listo? Soportar altas cargas, ¿no? Disipar el calor también es una función importante, ¿no? Esto es la viscosidad de una caja mecánica, el aceite, la viscosidad del aceite dentro de esta caja mecánica va a contribuir bastante al tema de disipar el calor, ¿no? Por ese viaje o por ese paso, el momento del baño de los dientes. También va a reducir la vibración y el ruido, ¿no? Remover los residuos contaminantes de las zonas de contacto, evita la corrosión a través de los inhibidores de corrosión también. Este es un aditivo muy importante que se adhiera también a los metales en general, muy independientemente de la temperatura, ya que evita justamente que las moléculas de agua se adhieran, ¿no? A las paredes metálicas de hierro, básicamente. Y protege contra las picaduras y la transferencia de metales, ¿no? Hablamos ya del pitting, ¿no? Básicamente cuando tenemos problemas en engranajes y en engranajes industriales es el pitting, ¿no? La picadura, por a veces una mala película lubricante, ¿no? Que justamente se comienza a concentrar las cargas en una sola zona, ¿no? Y esta carga justamente va desgastando el engranaje, lo comienza a pulir, lo comienza a picar y después muchas veces ya comienza el desgaste. Y este desgaste también, si de repente por ahí tienes un diferencial, un alto desbalance, ¿no? Un alto backlash, ¿no? Ya básicamente ahí vamos a tener un problema de ruptura, ¿no? Por fatiga en el momento de romper inercia, ¿no? Entonces es importante siempre considerar todos los ajustes mecánicos para la correcta operación de nuestro componente. Otro punto importante también que deben de considerar es el control de contaminación, ¿no? Podemos tener de repente el mejor lubricante de mayor calidad, ya puede ser Shell o de distintas marcas que tenemos en el mercado. También habremos podido identificar el lubricante que dé mal del cliente, pero si no tenemos unas buenas prácticas de manipulación de lubricantes y abastecimiento, vamos a introducir contaminantes tanto al diferencial como a la transmisión, ¿no? ¿En qué momento? Ustedes saben muy bien que los aceites vienen en cilindros o tambores. Ustedes al momento de trasegar utilizan la caña trasegadora y sacan mecánicamente, ¿no? El aceite justamente a baldes, ¿no? Y lo y lo vierten justamente a través de bombas mecánicas, ya sea el diferencial, por rellenos, por la caja mecánica. Entonces en estos baldes, en estos depósitos, en estas mangueras, hacerle un mantenimiento, una limpieza constante, porque el polvo es altamente adherente y si ponemos de repente componentes sucios, mangueras sucias, baldes sucios, ¿no? O aceites contaminados, ténganlo por seguro que el rendimiento del aceite no va a ser lo esperado, ¿no? Vas a ingresar de repente por ahí de manera involuntaria, por una mala aplicación o de repente por falta de limpieza en el taller, vas a ingresar aceite sucio a tu caja mecánica. El aceite sucio es algo básicamente de silicio o material particulado, que son altamente abrasivos. Hemos visto, o sabemos muy bien, que básicamente acá el trabajo es directamente de engranajes. Imagínate en el paso de cara y flanco al engranaje, partículas contaminantes abrasivas, que son por ejemplo piedras, ¿no? Algún material particulado que sea endurecido. Entonces va a causar ahí básicamente una rayadura, ¿no? Va a comenzar a picar los dientes y ahí vas a tener justamente ya un redireccionamiento de la carga en esa zona, ¿no? Que hubo una falla y ahí va a comenzar justamente ya los desgastes de la maquinaria. Entonces es importante también tener una correcta, un correcto hábito en el abastecimiento de lubricante, ¿no? Para que nosotros en todo momento insertemos aceite limpio en la maquinaria. ¿Qué factores influencian en la selección de lubricante? El tipo de caja, ¿no? La marca, ¿no? La velocidad que vamos a seleccionar. La relación de reducción, los materiales de la caja, ¿no? Si es con sincronizadores o sin sincronizadores. La temperatura de operación también y características de carga. No voy a decir mucho. Entonces, este básicamente es una tabla de la clasificación API para engranajes, ¿no? Lo que están vigentes hoy en día es la API GL2, GL4, GL5, GL6 y MT1, ¿no? Donde básicamente, como les decía, el GL4 en tema de aplicaciones es para transmisión de manuales, ejes transversales, ¿no? Ejes cónico-helicoidales, engranajes hipoides, velocidades y cargas moderadas, ¿no? En cargas moderadas. Entonces, un comentario es que el GL4 por lo general satisface el 50% del nivel de aditivos de tratamiento correspondiente al API GL5. Este aditivo hemos mencionado que se referencia al EP, aditivo de extrema presión, ¿no? Lo tiene un 50%, que es ideal para una caja con sincronizadores, una caja mecánica. Ahora, un GL5, ¿no? En la aplicación se tiene que para engranajes hipoidales y otro. Condiciones moderadas y severas, ¿no? Hablando ya de altas velocidades o bajas velocidades, pero a altas cargas, ¿no? Un alto torque. Entonces, aquí, los lubricantes calificados, ya una norma militar, 2105D, que satisfacen la calidad de un GL5, ya con un EP al 100%. Eso, básicamente, es la principal diferencia que hoy en día encontramos. Y también otras aplicaciones en el mercado, otras normas que podemos encontrar dentro del API es la MT1, que es básicamente para tradiciones manuales no sincronizadas, como les decía, para autobuses y camiones de trabajo pesado. Protege contra toda degradación térmica y también contra el desgaste de componentes y daños y sello, ¿no? Estas, básicamente, son las normas y API que nos piden los fabricantes y debemos de tener, más que todo, entrenamiento en qué momento seleccionar cada una de esas. Pero siempre debemos de recomendarnos o leer el manual de fabricante y de ahí, o ese va a ser nuestro punto de partida. Después tenemos la tabla de viscosidades, ¿no? SAE, donde básicamente han evolucionado y hoy en día los lubricantes, como pueden ver, ha evolucionado el mantenimiento, como siempre les digo, por ejemplo, ha pasado de un mantenimiento correctivo, directamente desde que iniciaron la fabricación de automóviles, donde tenía altas horas hombre, ¿no? Altas, altas reparaciones, altas tasas de fallas, hacia un mantenimiento preventivo, ¿no? Hoy en día ya ha ingresado la ingeniería de confiabilidad, donde se busca el análisis causa raíz, la gestión de activos que estamos hoy en día, ¿no? Donde ya se trabaja de una manera más íntegra y hablamos del ciclo de vida de componente y ya lo que se apunta es a un mantenimiento 4.0, directamente digitalizado, ¿no? Automatizado también. Entonces, si evoluciona el mantenimiento, han evolucionado las máquinas, como pueden ver, las distintas aleaciones de los engranajes, ¿no? El tema de la capacidad de resistencia, con el tema del peso potencia, ¿no? También han evolucionado los lubricantes, ¿no? Antiguamente se trabajaba con lubricantes monogrados, ¿no? Puede ser un SAE 80W o de repente un SAE 90. Hoy en día trabajamos básicamente con lubricantes multigrados, ¿no? O pueden ser un 80W 90 o un 85W 140, que básicamente tiene dos tipos de comportamiento, ¿no? A bajas temperaturas como altas temperaturas. Lo que se requiere acá es que tengan un óptimo índice de viscosidad. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben muy bien que la viscosidad no puede caer por ningún motivo, pero dentro del comportamiento normal de los aceites o de los fluidos, esta viscosidad cae con respecto a la temperatura. Mientras más se incrementa la temperatura, va a tender a caer la viscosidad. Entonces, un aceite de una buena calidad, con un alto índice de viscosidad, esta viscosidad a altas temperaturas va a variar mínimo, casi nada. Y esto nos va a garantizar que en todo momento fluye el aceite, ¿no? Bañe todos los componentes del engranaje, todos los dientes, ¿no? Por todos los sincronizadores, por todos los bujes, ¿no? Entonces, una buena viscosidad, tanto en la caja como en el diferencial, no va a garantizar una película de lubricante en todos los componentes, ¿no? Que va a fluir y va a trabajar tranquilamente. Tanto a altas como a bajas temperaturas, porque a bajas temperaturas ustedes saben muy bien que se requiere una correcta fluidez, porque el máximo desgaste de la maquinaria está a bajas temperaturas, en el arranque. Entonces, nuestros aceites también tienen modificadores del punto de fluidez, ¿no? O depresores del punto de fluidez. Estos depresores o estos aditivos depresores del punto de fluidez, lo que hacen es evitar justamente que se congene el aceite o la cera, los remanentes que hay en el aceite a bajas temperaturas y así no fluye, ¿no? Entonces, este depresor del punto de fluidez evita que el aceite se congele y fluya y mantenga su viscosidad, ¿no? Justamente como un 80W a bajas temperaturas y así pueda lubricar todos los engranates dentro de la maquinaria, ¿listo? Entonces, es importante hoy día trabajar justamente con los grados SAI referenciales, también siempre lo que manda el fabricante. Entonces, hacemos una breve comparación entre aceite de motor y aceite para caja, ¿no? Por ejemplo, un aceite de motor básicamente contiene una gran cantidad de detergentes para limpiar los pistones, ¿no? Esta detergencia en un motor mayormente está destinado para contrarrestar su producto de la combustión como el OG, ¿no? Los barnices, ¿no? Entonces, eso se requiere de una alta detergencia. Después, el aceite para caja tiene muy poco, casi nada de detergencia en su formulación. Mayormente lo que tenemos en un aceite para caja o diferencial son los antiespumantes, que eso sí son muy importantes, ¿no? Porque ustedes saben que la lubricación es por saplicadura. Básicamente, en el momento del engranaje, desde el cárter, tiende a batir el aceite. Y en este batido, no es básicamente, no se quiere que se forme una espuma, porque si se incrementa la espuma, básicamente va a tender a, si hay fuga, de repente un mal sellado, va a tender a afugar el aceite por un incremento, baja la capacidad de lubricidad, ¿no? Porque ya básicamente se elevó el nivel de espuma, ¿no? Y tenemos, tenemos fallas por, de repente, por una mala película lubricante. Entonces, esa formación o ese batido o esa formación de espuma no se quiere en un diferencial o en una caja de transmisiones, porque baja la calidad de lubricación, ¿no? Baja el nivel de aceite en todo momento. Entonces, es importante una buena capacidad antiespumante. Y cuál es el primer, o cuál es el elemento que ustedes deben de verificar, de repente, en un análisis de aceite, es el silicio, ¿no? El silicio, bueno, se puede decir, es un aditivo antiespumante, que se está en el rango de 12 y 15, en un aceite nuevo, dentro de la línea base. Si ya tenemos este silicio por encima de los 20 ppm, ya prácticamente es contaminación, ¿no? Lógicamente con algunas ppm en relación de 3 a 1 con aluminio, que es el polma atmosférico. Después, en el motor, otra diferencia que podemos ver es que contiene una base para neutralizar los ácidos de la combustión, que es el TBN, que es la reserva alcalina, ¿no? Entonces, un aceite para cajas tiene una cantidad pequeña, base, que es generalmente menor a 1, es el TBN. Pero ahí, básicamente, el TBN, los pilares son el magnesio y el calcio, que son aditivos también detergentes, que básicamente constituyen ese 1% de detergencia que se tiene en una caja, para contrarrestar algunos, básicamente, algunos contaminantes que puedan generarse o puedan introducirse a estos diferenciales. Pues, contiene mejoradores de índice de viscosidad para mejorar las propiedades a bajas temperaturas, como les indiqué. En los motores tenemos también mejoradores de índice de viscosidad y en las cajas de engranajes también, ¿no? Los mejoradores de índice de viscosidad de los aceites para motor se digrean en contacto con el alto esfuerzo de las cajas. Por lo general, los aceites para cajas no contienen mejoradores de índice de viscosidad o contienen mejoradores de índice de viscosidad sumamente costosos. Entonces, acá también es importante los mejoradores de índice de viscosidad en todo tipo, ¿no? Tanto para aceites minerales y sintéticos, porque es importante mantener la viscosidad en todo momento. Después tenemos los antidesgastes y protección contra el extrema presión a base de aditivos de azufre y fósforo. Estos aditivos de extrema presión que son a base de azufre y fósforo en una proporción del 100% atacan agresivamente a los metales amarillos. Hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Por eso es que cada vez que seleccionen correctamente el lubricante eviten poner un API GL5 a una caja con sincronizadores, ya que estos sincronizadores básicamente son de metales amarillos y estos aditivos EP van a atacarlo corrosivamente, ¿no? De una manera química. ¿Listo? Igual, un aceite para caja con respecto a un aceite para eje. Básicamente, acá están diseñados para proteger contra el desgaste, ¿no? Más severos y diversos aditivos EP. Lo mismo acá, pero se requiere mayor aditivo EP. Está diseñado para que sean compatibles con los materiales de engranajes y sincronización. Hablamos ya de un API GL4, que es especialmente para cajas, ¿no? Para cuidar los sincronizadores. No se ocupa de materiales de fricción, ¿no? Un metales amarillos o metales de repente de sacrificio. Los aceites para eje pueden atacar y degradar los materiales de engranes sincronizados, ¿no? Esto básicamente hay que verlo en las fichas técnicas. Se puede usar aceites de baja viscosidad para optimizar el ahorro de combustible, como el Spirax GSX-75BW80. Hoy en día tenemos la alta tecnología de utilizar también en esos sistemas aceites sintéticos, 100% sintéticos, donde se puede optimizar o ahorrar energía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ahorramos energía a través de lubricantes sintéticos? ¿Cuál es la tendencia de estos lubricantes sintéticos? De mejorar la viscosidad, ¿no? Trabajamos ya con viscosidades menores. Por ejemplo, de un 80BW90 pasamos a un 75BW80. Entonces, mejoramos la viscosidad, pero con una película de lubricante más resistente. Es una película básicamente 100% química, porque hay que recordar que los lubricantes minerales son derivados de hidrocarburos, donde a veces viene con algunos remanentes o contaminantes saturados, porcentaje de azufre, y de acuerdo a eso va la calidad del tipo de aceite base. Entonces, para esto, ya hablando de manera microestructural o molecular del aceite, un aceite base mineral es un poco irregular su estructura molecular, a diferencia de un aceite 100% sintético, que es básicamente una red cristalina 100% uniforme. Entonces, esto también ayuda al momento de la torsión de la lubricación, de la lubricación fluida, ¿no? Mejora el dinamismo interno de los componentes. Entonces, bajamos la viscosidad, ¿no? Mejoramos el dinamismo interno de los componentes, evitamos la pérdida de energía en forma de calor para optimizarla, ¿no? A través de una película más resistente en todo momento. Es por eso que hoy en día se aprovecha justamente, este ahorro de energía se traduce en ahorro de combustible, ¿no? Si básicamente cambias todo el tren motriz, tanto el motor, la caja y el diferencial, a un lubricante del tipo sintético, vas a tener ahorros considerables en el tema de combustible. Por el tema de ahorros de energía, ¿no? Sabemos que la energía, ¿no? Evitamos las pérdidas de energía en forma de calor, ¿no? Y tenemos justamente estos ahorros de energía a través de lubricantes sintéticos, que es lo que se quiere y es la tendencia hoy en día. Entonces, las cajas y los ejes están hechos de distintos materiales, operando bajo condiciones de distintas, distintas condiciones, y cada uno debe ubicar con aceites especialmente diseñados para su función. Usar aceites distintos, diseñados especialmente para la caja y los ejes significa que pueden formular para brindar máxima protección, potencia y eficiencia. Siempre hay que considerar eso. Como les dije, normalmente una transmisión mecánica trabaja a altas revoluciones, ¿no? Y bajas cargas. Hablando de manera de ejemplo, y un diferencial trabaja a bajas revoluciones, ¿no? Pero a altas cargas. Es por eso que la selección de viscosidad para un diferencial es mayor que la de una transmisión, ¿no? Entonces, por lo general. Eso es lo más convencional que se tiene dentro de las configuraciones de las frotas de transporte. Entonces, dentro de nuestro portafolio Shell tenemos justamente el portafolio ideal para que ustedes puedan identificar cada tipo de aplicación, ¿no? La gama de aceite Shell te brinda la familia Spirax o Spirax en español, ¿no? Que protegen a la paginaria. Tenemos los Shell Spirax S2A, ¿no? El S2, S3 y S6 básicamente corresponde al nivel, ¿no? Desde un S2 hablamos de un nivel de un aceite a base mineral, un aceite S3, una base de tecnología sintética y un S6, un aceite 100% sintético. Entonces, el prefijo A significa Axel o EG en inglés. Quiere decir que es un Spirax S2A del tipo GL5 para ejes, ¿no? Y diferenciales. Y sí también tenemos los Spirax S2G que G significa YER, engranaje en inglés, ¿no? Entonces, el S2A, el Spirax S2A es un GL5 y el Spirax S2G es un GL4, ¿no? Entonces, ahí básicamente ya es el prefijo de las aplicaciones. Un es para ejes y otro es para transmisión. ¿Listo? Entonces, ya los Spirax S3, S6 van dependiendo del tipo ya de nivel que se quiera aprovechar dentro de la maquinaria, ¿no? Tengan en consideración que todos estos aceites, partiendo desde la correcta viscosidad, ¿no? El índice de viscosidad, la capacidad aditiva. De ahí, hacia arriba, podemos recomendar un aceite de mayor performance que cumpla con todo lo de abajo, ¿no? No debe ser al revés, ¿no? Saltearnos los puntos principales que recomienda el fabricante. Siempre considerando todo eso y hacia arriba brindar un aceite de mayor calidad. Es por eso que tenemos los Spirax S6 que son 100% sintéticos, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos justamente que son aceites totalmente sintéticos para los equipos modernos y potentes. Entonces, un nivel Spirax S2 tiene un buen desempeño, un S3, un desempeño superior y ya si hablamos de tecnología sintética de un S6, tiene un mejor desempeño con ahorros de eficiencia de combustible que se traduce en ahorros energéticos dentro del tren motriz. Igual, otra clasificación correspondiente a los niveles, ¿no? De un nivel convencional, un Spirax S2, ¿no? También tenemos los Spirax S2 ALS para los diferenciales de deshidramiento limitado que es una aplicación específica. También vamos a ver cuáles son las aplicaciones específicas para las ATF, que son importantes. Después del lubricante premium tenemos los Spirax S3G que son para los tipos de transmisiones mecánicas y el nivel máximo, que son los Spirax S6, 100% sintético. Entonces, acá una selección rápida para ejes. Puedes ver, ¿no? ¿Qué tipo de eje es? Es un eje estándar, ¿no? Entonces, si es un eje estándar convencional o un diferencial abierto, como vimos, puedes trabajar tranquilamente con un nivel mayor, ¿no? De alta calidad, con un lubricante 100% sintético, con un S6 AXME, ¿no? A, básicamente, de un prefijo de axel de eje, no, es un GL5. E, básicamente, para trabajos de altas cargas y E, el prefijo final de E, es de Energy, ¿no? Eficiencia energética, porque este lubricante 100% sintético te mejora justamente el dinamismo interno y te hace aprovechar justamente la energía y eso se traduce en ahorro combustible. Dentro del eje, si es un eje o un diferencial estándar, también tenemos los lubricantes minerales convencionales que pueden ser un S2 A o un S3 A, ¿listo? Siempre el prefijo A de eje. Y si el tipo de eje que encuentras es del tipo de deslizamiento limitado, puedes utilizar los espirax S3 ALS o S2 ALS, ¿no? Esa es la facilidad de selección. Si de repente tienes este, mandos finales, ¿no? Con frenos inmersos en aceite o frenos húmedos que se les conoce, tenemos también los espirax S6 TXM y los shell espirax S4 TXM o S4 CX, ¿no? Esto mayormente para maquinaria línea maría, mandos finales, o también para la maquinaria agrícola, ¿no? Y hablamos también de estos tipos de aceites que cumplen con las características y normas con el TO4, ¿no? De caterpillar, que son muy importantes. Entonces, el TO4 es un nivel de aceite para mandos finales donde están inmersos en frenos húmedos, donde el siguiente nivel, ya hablamos de aceite de alta performance, es un CAT CFD o CAT FD, ¿no? Donde también tenemos justamente para ese tipo de aplicaciones, ya los shell espirax S5 y S6 CFD, ¿no? Para aplicaciones específicas dentro de nuestro portafolio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Prolongada protección antidesgaste, ¿no? Mejorando justamente la resistencia del aceite base, ¿no? Mantiene la reserva de aditivos, que nos da una mayor durabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos una prolongada protección antidesgaste, una mejor capacidad aditiva, ¿no? Entonces, el componente se va a prolongar su vida útil, no vamos a prolongar la vida útil del aceite y vamos a tener mayor durabilidad. Que si hacemos una tabla, de repente una calculadora de valor, esto anualmente se traduce en costo-beneficio, ¿no? En reducciones de mano de obra, en reducciones por paradas y lógicamente aprovechamos el mayor valor del activo, ¿no? Dentro de su ciclo de vida. Después tenemos temperaturas de pico más bajas, ¿no? Aceite de larga vida y mejor desempeño. Todo esto nos lleva a tener una mejor confiabilidad de la maquinaria, ¿no? Evitar justamente las fallas inoperadas, ¿no? Después tenemos optimizar las condiciones de fricción, mejora la pérdida de potencia, potencia más eficiente, transparencia, menos contenido de cloro y mejor resistencia ante la oxidación. Dentro de lubricantes sintéticos es importante considerar la oxidación del aceite, ¿no? Todo aceite se oxida, es decir, todo aceite se degrada, no podemos evitar la degradación del aceite. Lo que sí podemos hacer es retardarla, hacerla que sea, ¿no? Más larga, ¿no? Justamente los lubricantes sintéticos tienen un alto índice de resistencia a la oxidación. Justamente irradica su alto rango de periodo extendido dentro del trabajo por una buena calidad del aceite. Como les dije, son 100% sintéticos, ¿no? Donde también nos permite ahorrar el ahorro de combustible, menor impacto ambiental, ¿no? Mejores condiciones de reciclaje y también mejor disposición final. Ahora, dentro de los aceites de caja también cumplimos con el API GL4 dentro de la industria y para los estándares también un GL5, ¿no? Hay algunas cajas de transmisiones mecánicas que dentro de su configuración te indica que no contiene sincronizadores y que debe de usarse un API GL5, ¿no? Ya que esas condiciones de operación son severas. Esto también siempre se recomienda verificar en el manual de operación del fabricante, ¿ya? Porque también hay transmisiones mecánicas que te piden trabajar con un GL5. ¿Listo, compañeros? Hay que tener en cuenta esto. Después, como Shell, ofrecemos, ¿no? Aceites para cajas de marca Spirax, tanto consistentes como confiables desde hace más de 60 años de confianza. Pasamos al tema de transmisión de automóviles, ¿no? Transmisiones automáticas. Al igual que las transmisiones mecánicas, ¿no? El principio es transmitir la energía, ¿no? Y multiplicar el par para así puede llegar a la rueda y generarse el movimiento motriz, ¿no? Entonces, la transmisión usa engranajes para aprovechar mejor torque del motor y para mantenerlo operando a una velocidad adecuada. Su principio de fusionamiento acá radica básicamente, ¿no? De un convertidor de par a diferencia de una caja mecánica. Acá hay una caja automática, se tiene un convertidor de par, se tiene un paquete de embragues, ¿no? Que trabaja y también se tiene un paquete de engranajes planetarios. Entonces, y en la parte inferior también es el sistema hidráulico o también se le conoce como el conjunto de válvulas, ¿no? Válvulas de control. Todo esto trabaja con el mismo aceite, con el mismo aceite ATF. Entonces, a diferencia de una caja mecánica que hablábamos que su función principal del aceite era evitar la fricción, el desgaste, ¿no? Acá, básicamente, otra función que tiene, muy aparte también de disipar el calor, todas esas funciones que hemos descrito, el aceite cumple de transferir potencia, ¿no? Entonces, como un sistema hidráulico. Ustedes saben que la función de un aceite en una maquinaria pesada de un aceite hidráulico es transmitir potencia. Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Acá transferimos potencia en el convertidor de par y también en el sistema hidráulico que es en el conjunto de válvulas. Es por eso que el aceite o la selección del ATF, del fluido hidráulico para transmisiones automáticas, es esencial de acuerdo también a la norma, ya a la norma que manda el fabricante. Bueno, antes de ingresar directamente al fluido hidráulico, al fluido para transmisiones automáticas, vamos a tener el convertidor de par, lo que básicamente es un convertidor de torsión que usa un acoplamiento que usa un acoplamiento fluido para conectarse al motor. Entonces, acá tenemos básicamente el impulsor que va a comprar el motor, ¿no? Que básicamente simula a un ventilador prendido, ¿no? Y después tenemos la turbina que también simula a un ventilador apagado. Entonces, ¿cuál es el principio? Que si encendemos el ventilador que está enchufado, ¿no? Gira, lógicamente, genera un flujo de aire y este ventilador que está apagado, si lo acercamos, ¿no? Propio de ese flujo, ¿no? Va a tender a girar las hélices y va justamente a transmisirse la energía de esta manera, Eso es lo que se quiere justamente transmitir la energía a través del convertidor de par, ¿no? Entonces, tenemos una turbina, ¿no? Que está básicamente que recibe ese flujo, pero para este caso, para el convertidor de par, lo que se utiliza es un aceite hidráulico, en este caso es un fluido que es el ATF, ¿no? Entonces, la velocidad del flujo va a variar de acuerdo al rotor, que es un componente intermedio que se encuentra entre el impulsor y justamente la turbina que recibe. Entonces, básicamente estos tres componentes constituyen lo que es un convertidor de par, ¿no? El rotor, o el impulsor, perdón, que está acoplado al motor, el rotor que guía justamente el flujo, ¿no? La transmisión del par y la turbina que recibe justamente, ¿no? Y pasa justamente esa energía a la transmisión. Entonces, este es el principio de una transmisión y acá básicamente trabaja con el ATF que nosotros vamos a trabajar y este ATF va a tener o debe tener esa capacidad de transmitir potencia porque si nosotros elegimos un fluido de transmisión automática que no cumple con los estándares del convertidor de torque, entonces, la eficiencia de rendimiento y de operación van a caer drásticamente. Entonces, es importante la correcta selección, no solamente la viscosidad, sino también el índice de viscosidad porque dentro de una caja automática, ¿no? Tenemos mayores temperaturas de trabajo que a diferencia de una mecánica. ¿Listo? Por la transmisión de potencia. Ahora, hablando ya de transmisiones automáticas, en la primera compañía que sacó normas, ¿no? Porque dentro de las fichas técnicas, hoy en día se siguen viendo las normas de RON3, MERCON5, ¿no? Igual fue General Motors, ¿no? General Motors fue el primero que sacó las normas con respecto a las consideraciones de lubricantes para transmisiones automáticas, que fue en 1949. Después, la siguiente evolución fue primero la GM tipo A y después ya en 1967 ya esa GM tipo A pasó a llamarse la DERRON, que hoy día la conocemos como DERRON3 o DERRON3H, la más conocida, ¿no? Entonces, para General Motors, ¿no? Su norma que siempre recomienda en todas las transmisiones es una DERRON, ¿no? Van a verlo. Y después también tenemos FOR, FOR también sacó su norma para el tipo de transmisiones donde ya básicamente a lo largo de los años esa norma hoy en día se le conoce como MERCON, ¿no? Y la última es la MERCON5, ¿no? O la, también ha salido la MERCONLS, ¿no? De baja viscosidad. Pero la más conocida es la MERCON5. Entonces, dentro de la evolución de normas para fluidos de transmisiones automáticas, las más conocidas son la DEXRON y la MERCON. También tenemos de repente para las flotas de transporte la norma del tipo ALISON, la ALISON295, que también es conocida para las transmisiones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere acá? Básicamente es transmitir potencia y torsión del fluido hidráulico. No solamente ya veíamos el tema de evitar el contacto metal con metal como en las transmisiones mecánicas, ¿no? Y también evitar la corrosión, disipar la temperatura, las otras funciones que hacían el aceite. Entonces, sobre todas esas, acá en las transmisiones automáticas es también transmitir la potencia, ¿no? Y la torsión, como hemos visto en el convertidor de par y en el conjunto de válvulo. Entonces, debe lubricar a temperaturas extremas que varían desde menos 40 grados centígrados hasta los 425 grados centígrados. Ojo, entonces, el fluido hidráulico es muy importante. Controla la fricción del convertidor de torsión también. Tiene un control hidráulico, ¿no? Enfría y sella. Entonces, el ATF también debe ser compatible con los sellos, con los elastómeros. No debe ser básicamente agresivo con los sellos porque si no tuviéramos una alta tasa de fugas comenzaría a resumir y básicamente si baja el nivel de aceite, ¿no? varía el tema de la potencia, de la lubricidad y básicamente ya el tema de la vida útil del componente va a ser un desgaste prematuro. Entonces, es importante que el aceite hidráulico también, perdón, el aceite para transmisiones automáticas sea totalmente compatible con los sellos para que no permita justamente esta mala compatibilidad y no haya fugas o remanentes dentro de operación. Entonces, los ATF necesitan mayor estabilidad ante la fricción y la oxidación y menos propiedades respecto a la temperatura, menos que las transmisiones mecánicas. Las fórmulas típicas de los ATF que contienen, mayormente para vehículos de turismo también, es aceites bases, inhibidores de oxidación, pasivadores de metales, inhibidores de corrosión, antidesgastes, modificadores de viscosidad, dispersantes, modificadores de fricción y agentes para la expansión de sello. Hay que tener en cuenta que estos modificadores de fricción deben de estar en una calidad o en un porcentaje de acuerdo a lo que manda la norma. Porque hay algunos especificaciones, como ustedes saben muy bien, el modificador de fricción se adhiere a las paredes metálicas y lo vuelve jabonoso para reducir el coeficiente de fricción. Entonces, ahí tenemos paquetes de embragues. Si este modificador de fricción se adhiere a un paquete de embrague, va a tenerlo a patinar y va a entrar en un alto desgaste ese paquete de embrague. Entonces, esa cantidad de modificador de fricción debe ser totalmente ideal, de acuerdo a la formulación que debe contener cada ATF para cada tipo de aplicación. Y acá justamente lo que les decía, los usos más comunes de ATF o las normas más comunes que nos solicitan los fabricantes son la FOR tipo F, DERRON2, DERRON3, MERCON, MERCON5, ZF, VOIT, MERCEDES BENZ y la HASO 1A. Estas son básicamente las normas más comerciales del mercado. También faltó añadir de repente ahí la ALISON C4 que también es conocida y ustedes han visto. ALISON C4 o ALISON 295 que son para la fruta de transporte pesado. Hablamos de un tracto que es la ALISON 295 y la ALISON C4 también hay que considerarla. dentro de los ATF de nuestro portafolio tenemos el ATF 2D, el ATF MD3 y el ATF EX. Ustedes al descargar nuestras fichas técnicas van a ver todos los requerimientos o todas las normas y especificaciones que cumplen nuestros ATFs. Si de repente deseas un ATF para un Toyota de repente que requiera el Toyota 3 o Toyota 4 esa norma, tú puedes descargar de repente la ficha técnica S5 ATF X y dentro de esa ficha técnica te va a decir qué normas cumple para Kia, para Hyundai, para Toyota. Y hablando de vehículos livianos. Igual, si tú quieres de repente un aceite automático para el de un fluido automático para una transmisión automática, puedes optar siempre y cuando tengas cuál es la norma que te manda el fabricante. Como les dije hace rato estas son las principales normas de acuerdo a esto nosotros te podemos brindar el lubricante ideal para tu transmisión automática. Igual, una selección resumen es por ejemplo qué tipo de transmisión tienes ya en general. Si es una transmisión del tipo manual puedes ver ¿contiene sincronizadores o no contiene sincronizadores? Si contiene sincronizadores lógicamente que vamos a trabajar con un Shell Spirax S6CXME 100% sintético. El prefijo G habíamos dicho que era justamente del prefijo GR para engranajes. XM era de la versatilidad y trabajos extremos y la E era de ahorro de energía Energy Save. Después el Spirax S2 que es un aceite convencional a base mineral igual que el S3 y siempre el prefijo G. Entonces del tipo para cajas manuales ¿no? Con sincronizadores puedes escoger un Shell Spirax S6 GXME 100% sintético o un Shell Spirax S2 o S3G. ¿Listo? Y si tienes una caja de cambios manual que no lleva sincronizadores ¿no? Puedes utilizar un Shell Spirax S6 AXME porque el fabricante te solicita trabajar de repente con un GL5 igual un Shell Spirax S2 o S3A ¿no? Un GL5 La viscosidad ustedes la seleccionan puede ser un 80W 90 ¿Listo? Después si es una transmisión del tipo Power Shift también tenemos los Shell Spirax S4CX ¿no? Que también trabaja en los mandos finales como habíamos dicho ¿no? O el Shell Spirax S2 ATFD2 que cumple con el Red Run Road y después en transmisiones automáticas ya dependiendo del tipo de norma que requieras ¿no? Sea una Allison sea una ZF o una una caja Traction ZF la que tú desees del tipo de norma que tengas pasamos a validar nuestro AVA con Shell y puede ser de repente un Shell Spirax S2 ATF2 o un Shell Spirax S6 ATFBM ZM ¿no? O S5 ATFHDX ¿no? Dependiendo del tipo de norma porque en cada ficha técnica te indica con qué tipo de transmisión cumple sobre todo las normas que son importantes y ya entrando al último punto compañeros entramos a ver las transmisiones de tractores donde básicamente tenemos ya el fluido cumple diferentes funciones como en la bomba hidráulica en el eje diferencial en los sistemas planetarios de reducción en las conexiones hidráulicas en la transmisión y frenos húmedos también y algunos en braves ¿no? Acá en transmisiones del sector agrícola tenemos para tractores existen de tres tipos de aceite ¿no? el aceite del tipo S-TOW ¿no? o STOW que se denomina un aceite súper universal para tractor donde un solo aceite se utiliza en todos los componentes en el motor en la transmisión en el sistema hidráulico en los mandos finales en todo es decir el tipo de aceite S-TOW después tenemos normalmente los aceites dedicados que pueden trabajar un aceite para el motor otro aceite para la transmisión otro aceite para los ejes otro aceite para el sistema hidráulico ¿no? son completamente dedicados pero mayormente del de acá en Perú de del sector agrícola los tractores la línea verde que se le conoce ¿no? utilizan fluidos del tipo UTO ¿no? que son aceites universales para transmisiones de tractores donde se utilizan dos tipos de aceites en un tractor uno para el motor y un aceite UTO para diferencial y el sistema hidráulico que viene a ser justamente el aceite UTO ¿no? y eso es justamente lo que tenemos los aceites UTO ¿no? universales para tractores que cumplen básicamente funciones muy complejas como hasta tractores de 24 velocidades ¿no? que son básicamente las transmisiones Power Shift con diferenciales frenos húmedos o bañados de aceite que tienen paquete de embrague también trabajan como en el sistema hidráulico ¿no? y básicamente acá protegen a los engranajes cojinetes no tienen propiedades de fricción específicas ya que contienen paquetes de embrague eso es importante y las aplicaciones serán para transmisiones hidrostáticas sincronizadas mecánicamente ¿no? semi-power shift doble embrague y también alguna CVT hidrostática las funciones básicas que debe llevar a cabo en estos mecanismos el aceite UTO es lubricar enfriar sellar y proteger contra la corrosión en estos tractores ¿no? se recomienda para las transmisiones sistemas hidráulicos frenos húmedos y otros sistemas auxiliares elimina el ruido de los frenos húmedos sobre todo los chillidos ¿no? protege los engranajes y cumple con las principales aprobaciones de los fabricantes cumple con API GL4 ¿no? cumple para las transmisiones Ford New Holland ¿no? para John Deere para Massey Ferguson ¿no? para algunas Volvo también del sector agrícola ZF Caterpillar TO2 y Comax en algunos equipos entonces esta es nuestra línea Shell Spirax S4 TXM para ese tipo de transmisiones del tipo UTO que son básicamente un SAE 10W30 o 15W40 que cumple con esas especificaciones ¿listos compañeros? eso con lo que respecta a la capacitación de hoy espero haber sido claro en algunos componentes Massey me gustó enfocarme bastante en los problemas que encuentran en los talleres como en la selección del lubricante tanto en el GL4 y GL5 porque he visto bastante como les he comentado que muchas veces solamente seguían de la viscosidad que es un 80W90 entonces si no vemos también la calidad del aceite en servicio que es el API van a tener problemas con los sincronizadores ¿no? y ese es un punto importante en el momento de seleccionar ¿listo? muchas gracias Mónica pasamos a la ronda de preguntas si hubieran de parte de los compañeros muchas gracias Andy si tenemos unas cuantas preguntas nos indica la primera pregunta es ¿qué grado de aceite debe llegar el eje el eje y diferenciales? ¿qué grado de aceite debe llegar a los ejes y diferenciales? si hemos hablado del tema de ejes y diferenciales en los ejes nosotros tenemos ya el punto final de fuerza que va a mover las ruedas por ende tenemos una alta carga un alto torque tenemos alto torque y baja revolución siempre un componente que trabaje a bajas revoluciones con alto torque es un componente altamente cargado entonces acá vas a necesitar un aceite se puede decir con alto con una alta viscosidad para este componente porque si tú lo pones un aceite delgado ¿no? esa alta carga ¿no? va a desplazar totalmente la película lubricante y la va a romper y va a tener en contacto del metal con metal es por eso que una alta viscosidad ideal en un diferencial en un eje por su naturaleza y funcionamiento es un SAE 85W140 eso siempre hay que considerar ¿no? y por ende este SAE siempre es un API GL5 ¿no? porque muy aparte del lubricante por el funcionamiento ¿no? del paso de los dientes la cara y flanco de los engranajes se requiere una buena capacidad aditiva que lo tiene un API GL5 entonces la viscosidad sería un 85W140 perfecto otra consulta que tenemos de Pedro Rivas es ¿por qué en Perú los aceites 80W son los más utilizados para diferenciales? sí como te digo mayormente hoy en día nosotros nos basamos primero a lo que manda el fabricante todas las recomendaciones que yo les he dicho están basados en los principales fabricantes de tren motrices ¿no? por ejemplo en diferenciales hablamos de los fabricantes Hendrickson ¿no? después en transmisiones ustedes pueden ver hoy en día transmisiones Eton Fuller transmisiones ZF Allison de distintas marcas ¿no? entonces la mayoría de los fabricantes por el tipo de lubricación porque nosotros nos basamos primeramente o la selección de lubricante de los de los fabricantes se basa principalmente por el tipo de aplicación ¿cómo se va a lubricar esa zona? ¿o cómo va a ser el contacto del metal con metal en esa zona? entonces dependiendo de la geometría la naturaleza el funcionamiento te recomiendan una viscosidad como les dije hace rato en una caja de velocidades tenemos cargas muy bajas no hay altas cargas de par de torsión ¿no? lo que sí tenemos es velocidades mayor a un diferencial se dicen velocidades altas o velocidades medias donde hay tranquilamente un aceite ya ha sido probado un SAI 80W 90 es una una transmisión convencional puede trabajar muy bien ¿no? pero ya en un diferencial nos vamos de repente a un diferencial se requiere una viscosidad alta un aceite grueso para que resista justamente ese ese contacto metal con metal y no haya desgaste por eso que ya está estandarizado bajo pruebas de los principales fabricantes trabajar con un 85W 140 con viscosidades altas ¿no? básicamente las viscosidades las manda el fabricante ¿no? y nosotros ya de acuerdo a esa línea base de lo que mandan los fabricantes nosotros proponemos un fabricante mejor que cumpla con todo lo que manda el fabricante pero básicamente es eso ¿no? los OEM son los que mandan las viscosidades con respecto al tipo de operación de la maquinaria correcto otra consulta que tenemos de Brian desde Pura es ¿puede llegar a la caja de cambio el mismo aceite que llega al motor? no no por ningún motivo encima como te dije el funcionamiento son totalmente diferentes ¿no? porque en una caja de cambios hablando de una caja convencional una caja mecánica tenemos solamente engranajes no hay combustión interna un aceite para motor tenemos combustión interna ¿no? donde tenemos inyecciones de combustible para que explote el combustible y aprovechar su energía química y energía mecánica y así trabaja el motor pero en un motor tenemos justamente combustible interna donde tenemos formación de ojín justamente tenemos los ácidos que se producen primero los óxidos los óxidos óxido sulfúrico óxido nítrico ¿no? entonces por ahí como tenemos oxígeno en la cámara de combustión se puede condensar y un óxido más agua genera los ácidos entonces dentro del motor también se generan los ácidos sulfúricos ácidos nítricos que son altamente corrosivos con las paredes metálicas del motor ahí funciona el TBN ¿no? la reserva alcalina los aditivos detergentes del motor porque justamente la aplicación es contrastar eso ¿no? los subproductos de la combustión el ojín los ácidos ¿no? las temperaturas porque su funcionamiento está basado en eso a una combustión interna pero en una caja de engranajes no tenemos combustión interna entonces si yo le pongo un alto TBN que es justamente la reserva alcalina ese aditivo va a ser inútil prácticamente porque en una caja de engranajes no hay combustión es prácticamente sincronizadores ¿no? acoples de engranajes donde básicamente se quiere acoplar engranajes para obtener un ratio ¿no? multiplicar así el par y tener una cierta velocidad entonces como les digo es importante primero seleccionar el aceite de acuerdo al tipo de aplicación ¿no? no podemos por ningún motivo poner un aceite de motor en un aceite de caja porque la formulación está destinado para un tipo de aplicación que es el motor para cajas hay el tipo de aplicaciones que son aceites para cajas pero siempre viendo la la transmisión que vas a utilizar ¿no? el fabricante que te pide de acuerdo a esas normas tú seleccionas el tipo de aceite que cumpla lo que te pide el fabricante primero la la aplicación la viscosidad y la calidad del aceite ¿listo compañero? correcto otra consulta es ¿cuánto es el tiempo aproximado para hacer un cambio de aceite en diferenciales? eso depende mucho del tipo de operación ¿no? por ejemplo en algunos motores en algunos camiones tranquilamente están llegando cerca de los 40.000 60.000 kilómetros dependiendo del tipo de estado operacional ¿no? entonces va a depender mucho del tipo de aceite si trabajamos con un aceite mineral o un aceite sintético ¿no? lógicamente que un aceite sintético trabaja de mayor mayor rango de operación porque te protege más el diferencial tiene mayor capacidad aditiva resiste a mayores temperaturas y no se degrada tan rápido ¿no? pero si ya trabajamos dentro del rango convencional puede trabajar de repente tranquilamente dentro del rango de los 40.000 a 60.000 kilómetros ¿no? hasta los 80.000 dependiendo del estado operacional del diferencial el tipo de ratio y también el tipo de carga que lleve porque cabe ver como les dije es importante el tema de las calibraciones y ajustes y cumplir con los PMs teniendo programas de mantenimiento porque si está de repente tu diferencial tiene un una alta holgura ¿no? un alto backlash que es de repente el momento de romper torsión de romper inercia en el arranque y con peso ahí vas a iniciar un alto desgaste ¿no? en ese momento de romper inercia de ese juego de ese baile si necesitas un alto juego tu backlash va a ser mayor y esa concentración de carga va a tender en algún momento a ir desgastando tu engranaje ¿no? entonces ahí va a variar por ejemplo siempre es importante considerar este el rango de servicios dependiendo del tipo de flota o de aplicación sí la siguiente consulta es el fabricante nos indica Pedro Rivas el fabricante de nuestros furgones indica usar 80W90 GL5 para transmisión manual y corona posterior dos capacidades de carga cuando les preguntamos acerca del API dijeron que no habían tenido problemas con GL5 en sus transmisiones manuales sincronizadas ¿es seguro utilizar entonces en algunas transmisiones mecánicas el GL5? ya mira acá hay dos cosas importantes que hay que que ver primero lo que manda el fabricante ¿no? como indiqué en las cajas que son sincronizadas el fabricante si o si te recomienda trabajar con un GL4 ¿no? la viscosidad es muy aparte la viscosidad puede ser en ambos un 80W90 por el tema de lubricidad ¿no? para que ingrese y para que llegue a todos los componentes ¿no? pero el API es quien demanda el fabricante ahora si es una caja sincronizada puedes trabajar con un GL4 pero si el mismo fabricante te dice esta caja no es sincronizada trabaja con un API GL5 porque las condiciones de operación son severas y requiere un paquete de aditivos CP al 100% tienes que seleccionar un API GL5 ¿no? un 80W por ejemplo el Shell Spirac S2 S2 80W90 ¿no? justamente que es para para ejes ¿no? un GL5 pero siempre nos basamos en lo que manda el fabricante ahora que creo que me indicaste que habían aplicado un GL5 en una caja sincronizada hay que ver también el tiempo de operación ¿no? porque si hacen una bajada de caja y ven como están los metales amarillos sí o sí el alto contenido DP ataca químicamente y correo a los metales amarillos tienes que ver cómo están los sincronizadores si de repente no ha caído aún pero están de repente dentro de su vida útil van a caer prematuramente entonces es importante por eso verificar siempre las condiciones que recomienda el fabricante eso es lo más importante correcto otra consulta que tenemos de Hugo Álvaro es he visto fichas técnicas que indican el uso de aceite 10W30 para algunas transmisiones de camiones livianos ¿qué inconveniente podríamos tener en ese caso? 10W30 bueno hasta el momento no he visto transmisiones que dicen 10W30 siempre he visto que dicen en el rango de 80 pero bueno sería de repente me puedes pasar la información ¿no? te voy a dejar mi correo acá en el chat pero normalmente como te digo en las transmisiones si es un un este una transmisión normal manual siempre se trabaja con ese rango ¿no? un 80-90 es más en vehículos livianos en las cajas mecánicas también se utiliza un 80W90 por el tipo de trabajo por el tipo de lubricación más que todo ¿no? pero si el lubricante te ha mandado esa especificación habría que validar verificar porque normalmente no se trabaja con ese tipo de viscosidades un 10W30 mayormente está designado para un motor el motor si puede trabajar con un 10W30 10W40 eso si he visto en las fichas técnicas ¿no? o en los manuales para un motor pero para caja de transmisión muy difícil creo ¿no? tendría que validar ahí correcto para ir culminando Fernando nos indica ¿se puede usar el mismo aceite para la caja de cambios y para el retardador hidráulico? si el fabricante lo manda puede ser pero como te digo la caja de cambios si es mecánica ¿no? no tiene esa función hidráulica el único que tiene funciones hidráulicas es el fluido de transmisión automático el ATF porque dentro de su formulación está justamente ¿no? esas propiedades de transmitir potencia y par al convertidor de par y al sistema de válvulas ¿no? entonces en el convertidor hidráulico se podría utilizar un ATF pero más no un aceite convencional de caja ¿no? un 80W90 ¿por qué? porque su función básicamente no es transmitir potencia ¿no? en un sistema hidráulico que es lo que se requiere si fuera de repente un ATF si podría ser considerando las especificaciones del fabricante ¿no? pero básicamente por un ATF que trabaja como un fluido hidráulico que es transmitir potencia pero un aceite convencional de caja que es para un tema mecánico no se recomienda correcto y ya para culminar la ronda de preguntas Juan Carlos nos consulta en las cajas de cambio de las camionetas 4x4 está incorporada la doble está incorporada la doble ¿qué aceite usaríamos para ambas? igual siempre el 80W90 que mande el fabricante con alguna especificación GL4 si transmisiones mecánicas la 80W90 correcto ya por último Juan Carlos Alvarado para comentar nos indica ¿cuánto sería en tiempo lo recomendable para el reemplazo de aceite de transmisión y diferencial esto para unidades que trabajan por horas? ya ahí tenemos que ver el tipo de maquinaria también ¿no? hoy en día varía ¿no? podemos ir de repente desde las 600 700 horas variando el tipo de aplicación el estado de la maquinaria es un factor también la marca de la maquinaria también es un factor porque varios componentes de algunas transmisiones ¿no? cuando llegan de la importación se bajan la caja y se le cambia todo el kit de sellos ¿no? por eso algunos cuando algunas unidades cuando viene importación por ejemplo de China ¿no? se bajan las cajas y a esas cajas se les hace un cambio de kit de sellos y se comienza su monitoreo siempre va a depender el tema del ODI del intervalo de drenado de aceite del tipo de operación pero mayormente varía en horas varía de unas 600 a 700 horas pero siempre hay que considerar el buen estado operativo de la transmisión correcto quiero agradecerte nuevamente Andy por todos los alcances que nos ha brindado el día de hoy esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad así mismo agradecer a todos los participantes que nos han acompañado esta noche y aprovechar para invitarlos a seguirnos a nuestra biblioteca virtual que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de nuestra página web www.aap.org.pe es la biblioteca donde encontrarán los contenidos de las diferentes conferencias que realizamos como CECAP y que organizan nuestros aliados con temas diversos de habilidades blandas talleres en electromovilidad postventa entre otros nuevamente agradecerte Andy y muy buenas noches con todos nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias.